...metido presión, había ganado, Cacá se desplomaba. ¿Fue penal no? Para mí no. Para mí tampoco, ¿no? Pero fue gol. De Ricardo Cacá. Otra vez invasión ahí. Para el árbitro está todo bien que entren todos al área, ¿no? Cuando uno patea un penal. Esta fue de seis. ¿Y esta fue penal? A mí tampoco me pareció. Era como enganchado. Otra vez todos adentro del área, pero Cacá no falla. Cacá no falla. Segundo de Ricardo y dos a cero, ¿no? Festejo 52 con la casaca del Milan para Ricardo Cacá. Y esto, terrible botinazo. ¡Qué buen gol! De Barreto, segundo del paraguayo, jugando para Regina. Que se acercaba en San Siro, donde en la actual campaña el Milan tuvo dificultades. Pero en este partido no las habrá. Brocchi, Misiroli peinaba y Cacá al poste más lejano. Increíble. La coloca en el palo más lejano y además pasa entre muchas piernas. Y coloca un muy buen gol. Tres goles de Cacá. Sí, hizo tres del Piero. Recordamos su último triplete. Y también recordamos el último triplete de Cacá. En el calcho contra el Quievo. En el 4 a 1. En abril del 2006. Casi siempre Cacá ejecuta penales al poste al cual no va el arquero. ¿Te diste cuenta, no? Sí, con mucha tranquilidad. Y acá también colocándola en el palo más lejano. Volvamos al partido, porque todavía quedaban un par de goles, ¿no? Pirlo, Pato, Palo y gol de Pipo Inzaghi. Decía Riquel, mientras el encuentro en la Argentina frente a Newells, que él cree que Inzaghi y Palermo son los delanteros que mejor se mueven dentro del área rival. Digamos gol de goleador hizo antes. Este es el de Pato, ¿no? Octavo de Pato, lo que va de la diga italiana. Es cierto también eso. Bueno, el Milan tendrá que pelear para tratar de llegar. Todavía le queda cuerda, pero está difícil, ¿eh? Para llegar a puestos de Champions. Gracias.